Hola, mi nombre es Javier Herrera, estudio traducción en inglés-portugués, estoy en mi último año y pinto de manera autodidacta. También estoy empezando a ilustrar de forma digital y me intereso también en otras cosas artísticas como por ejemplo las arpilleras, pintar figuras de yeso, ese tipo de cosas. Pero lo que más me apasiona es pintar con óleo, hacer dibujos, expresar lo que siento, hacer regalos de arte, lo hago muchas veces. Para eso uso el arte y cada vez me gusta más. Empecé a pintar seguido como desde el 2019. Empecé con acuarelas, voy a hacer dibujos, pintar un poquito e imitar algunas obras de artistas que me gustan. Empecé a pintar cuadros de Van Gogh y ahí me di cuenta que podía hacerlo y que me entretenía mucho y empecé a crear mis propios cuadros, con mis propias ideas. Mi proceso creativo siempre es diferente. Por ejemplo, si quiero hacerle un regalo a alguien, pienso en algo que le puede gustar o algo que nos relaciona de alguna forma y empiezo a imaginar, por ejemplo, qué es lo que quiero dibujar o qué es lo que quiero ilustrar y qué medio voy a usar. Si es algo personal, por ejemplo, me baso en sueños o en recuerdos muchas veces para sacar algunas ideas y a veces mezclarlas con cosas que sean un poco más fantásticas, más surrealistas y siempre poniéndole hartos colores vivos que me gustan mucho. Por ejemplo, bueno, me he dado cuenta en mi propio proceso creativo que algunas veces, por ejemplo, pinto con colores más vivos y otras veces prefiero usar, por ejemplo, solamente negro, acuarela negra y difuminándola, ese tipo de cosas. También dependiendo de lo que quiero expresar, si quiero dar una imagen un poco más oscura, intento utilizar tonos que vayan acorde a esa idea y si quiero, por ejemplo, transmitir calma o, no sé, algo más alegre quizás, uso colores vivos y paisajes que sean un poco, muy poco realistas. Bien, fantástico. Tengo una página de Instagram, Javi Luart, ahí subo algunos procesos, las cosas que tengo a la venta, las ilustraciones que voy haciendo y también próximamente intentaré participar en ferias para poder vender mis productos. ¡Gracias! 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 Listed espíritu que será el puedo creer en la aplicación sin